...diputados, por lo menos aumentar las multas a las campañas anticipadas, por lo menos dividir las funciones del Tribunal Supremo Electoral, democratizar el acceso a los medios de comunicación. Son conquistas que hay que celebrar y que deberás fortalecer la democracia. Hablando del Tribunal Cristian, te pregunto lo siguiente, porque entre los puntos que está cuestionando la actual Presidenta del Tribunal Supremo Electoral, ella dice que no se han tomado en cuenta, y estamos hablando de un organismo importante que tiene relación directa justamente con esta reforma. Se refiere al control y fiscalización, falta de sanciones, la compra de espacios en medio de comunicación, el presupuesto del Tribunal Supremo Electoral y la rotación de las autoridades. Son varios puntos importantes, podríamos decir, varios artículos. Todos. O todos, ¿verdad? Y estamos hablando del organismo del Tribunal Supremo Electoral, nada más ni nada menos que tiene relación directa, insisto, con esta ley. ¿Qué pasa con estos cuestionamientos que hace este tribunal? Yo creo que son muy atinados, sobre todo en la línea de, por ejemplo, en la compra de tiempo de aire. Lo que se busca es transparentar el financiamiento y el uso de los recursos públicos dentro del sistema político. Sin embargo, el texto contempla que la compra en tiempo de aire va a estar exenta de los procedimientos establecidos en la ley de compras y contrataciones. Esto lo que hace es dejar a discrecionalidad de quien vaya a estar a cargo dentro del Tribunal Supremo Electoral y a quien represente la compra de esos medios y cómo se va a comprar. Lo que buscamos... ¿Hoy tiene el Tribunal esa infraestructura? Porque es lo que decía Villagrán al respecto. No hay infraestructura, no hay medios tecnológicos como para hacer con honestidad, porque hay que ser realistas en este tema, un control exhaustivo de cómo está esa pauta. Por ejemplo, en el tema de medios de comunicación, lo dice Villagrán hoy en las declaraciones de la prensa libre. Hay que ser honestos. Si nos ponemos en los zapatos del Tribunal Supremo Electoral, por supuesto que hay miedo. Antes no tenían nada que ver con el tema medios de comunicación. Al contrario, los medios tenían que mandar un informe al Tribunal sobre la pauta y automedirse. Ahora pasa al lado de ellos esa función y esa responsabilidad de medir los medios y de comprar el tiempo de aire. Hay ahí un requisito de que los medios tienen que presentar su tarifario... Eso es un requisito que en las pasadas elecciones también se asiga. Sí, o sea que eso permite que no haya un abuso en el aumento de precios. Pero sí es una carga nueva, diferente, que yo entiendo que le dé cierto miedo al Tribunal Supremo Electoral. Es entendible y estamos totalmente de acuerdo. Uno de los que más peleamos es necesario el aumento del presupuesto del Tribunal Supremo Electoral. No podemos dar cargas al Tribunal y no darle fondos para ese tipo de temas. Por lo tanto, en ese artículo específico sí estamos totalmente de acuerdo. En la presidencia rotativa sí quiero dejar claro que lo que ha pasado es que se convierte en un reinado cuando se tiene únicamente un presidente. Hacerlo rotativo en el mismo sistema de la Corte de Constitucionalidad, que es por edad, para que no entremos al entrampamiento que tiene la Corte Suprema en este momento. Sí oxigena y democratiza la toma de decisiones. En la Corte Constitucionalidad ha dado un buen resultado. Y también yo entiendo que el Tribunal Supremo Electoral no esté de acuerdo en que ahora ellos van a ser eso, Tribunal Supremo, con haber acortado algunos temas y no ser quien administre las elecciones, lo cual por supuesto ellos no están de acuerdo, pero es lo más correcto. Que sea una parte separada, o sea, crea una dirección con el mismo personal que ya existe para que no sea un juez y parte. Tenemos ese problema en Nevada, donde el mismo tribunal tiene que juzgar lo que hizo mal y ahora nos quiere llevar a repetir unas elecciones que tiene confrontada la población dos años después de las elecciones. Así es. Todo eso se va a corregir en la ley, que son temas a los que también hay que tomar en cuenta que son importantes y que son una buena competencia. Diputado, yo quisiera regresar a lo que estábamos discutiendo de la compra y la repartición de tiempo al aire por parte del TSE. Usted realmente cree, o quisiera escuchar también la opinión de Cristian, que esto va a atacar el problema, la raíz, ¿no?, que es el financiamiento privado a los partidos políticos, ese financiamiento interminable muchas veces y que después los dejen deudados y por eso pagan deudas a la hora de quedar en poder. ¿Ataca esto realmente el problema? Definitivamente que sí. Digamos que la deuda más grande la quiere uno en los medios de comunicación primero, pero aquí hay un tema importante en cuanto al financiamiento privado. La nueva ley de ser aprobada prohíbe que los financiamientos privados sean anónimos, debe ser documentado, debe extenderse un recibo, son deducibles del impuesto sobre la suelta para poder de alguna manera motivar a que se haga público quienes se lo están financiando. Institucionalizamos un tema importante, la intervención de la IBE, la superintendencia de bancos, la SAT, la Contraloría General de Cuentas, que tienen la obligación de ayudar al Tribunal Supremo Electoral a fiscalizar el financiamiento tanto público como privado. Y la batalla que sí ganamos a última hora es no subir el techo de campaña. Entonces, con lo que el Estado va a dar, el financiamiento privado debería ser mínimo y fácil de financiar si hay esta intervención de la SAT, de la superintendencia, de todos ellos, pero sí combate un tema importantísimo. El camino, por eso es que insisto en que aquí no termina la batalla, es a desaparecer el financiamiento privado para que los partidos políticos no le deban la campaña a nadie y se la deban al pueblo de Guatemala, que con sus impuestos se está pagando eso. Pero para eso hay que reducir, de hecho, hay que reducir tiempos de campaña también y mejorar la fiscalización. Cristian, antes de terminar, otros dos puntos importantes. El sector indígena dice que es limitada, discriminatoria y racial. Se discute esta famosa participación femenina, el 30% de cupo, cuota de la participación de las mujeres a cargos en las elecciones. ¿Es posible modificarlo? ¿Cómo prevés este escenario cuando hay un sector que ocupa una mitad importante dentro del padrón electoral y que son la mayoría a nivel de población, donde dicen que no están contemplados justamente ellos igualitariamente? El tema de la cuota no resuelve el problema de subrepresentación, porque además, como quedó redactado el texto, dentro del 30% tienen que entrar mujeres y pueblos indígenas en aquellos distritos en donde predominantemente la población es indígena. Entonces, el tema de la cuota, como está planteado, no resuelve la representación, por eso ya algunas organizaciones indígenas han manifestado que es racista el planteamiento, porque aunque a las mujeres les da una mayor participación, los indígenas quedan nuevamente subrepresentados dentro de la cuota. Y, obviamente, uno de los temas complicados en la reforma que tiene que ver con el Tribunal Supremo Electoral es que los amparos en contra del Tribunal Supremo Electoral los sigue conociendo la Corte Suprema de Justicia. Entonces, esto no logra hacer al Tribunal realmente Tribunal Supremo Electoral, sino que lo deja amarrado a una serie de procedimientos que están vinculados a la Corte Suprema de Justicia y que todavía después pueden subir a una instancia superior. Este yo creo que es un tema que puede... Sí, reduce los tiempos, digamos, para que no se dé lo que se está dando ahora, pero en la Comisión, en esos dos temas, sí la intención fue que después del Tribunal Supremo Electoral, recursos de inconstitucionalidad nada más. Y en el tema de los pueblos indígenas, lo malo de quitarle pedazos a un artículo es que pierde la redacción en su contexto. Cuando redactamos el de la paridad, que quiero insistir, que paridad es una cosa y cuotas es otra, los pueblos indígenas quedaban representados de acuerdo a su representación en la población. En cambio, ahora, al haber quitado la paridad y metido cuotas, los pueblos indígenas quedan dentro de una cuota de 30%. Y ahí hay un problema de redacción que sí hay que estudiar, que sí merece que estudiemos una enmienda antes de enviar a la Corte o en el grupo de enmiendas que mandemos a la Corte. Bueno, y la propuesta puede ser conocida en tercera lectura. Insistimos nosotros desde el punto de medios de comunicación, les pregunto y nos queda muy poquito tiempo, pero creen que como está hoy redactada la ley, podrá marcar esa transparencia que es fundamental, que exigimos, que exhortamos, por supuesto, a los partidos políticos para demostrar cómo han sido financiados, pero a la hora de compra de pauta, ¿no favorecerá, de acuerdo a la redacción, algún medio de comunicación? ¿Realmente esto está planteado para que sea transparente, igualitario y estar como medio de comunicación? Y me refiero a todos, por supuesto, los grandes, los pequeños, en igualdad de condiciones a la hora de... Porque empiezan las negociaciones debajo y hay muchos sectores que opinan que esto podría favorecer efectivamente, a través de esta compra, a ciertos grupos, entonces, indudablemente, esto es una preocupación real, porque ¿de qué sirve transparentar o hacer más eficiente el control de los recursos de financiamiento si estamos, por otro lado, favoreciendo a otros sectores? ¿Qué piensan al respecto? En primera instancia, yo creo que como quedó redactado al no observar los requisitos de la ley de compras y contrataciones, eso se presta a discrecionalidad. Ya está sobredemostrado que los medios paralelos de ejecución presupuestal permiten la discrecionalidad, y al quedar redactado en esos términos no se puede garantizar la total transparencia una vez que quede en firme la norma. Bueno, aquí sí no estoy de acuerdo, porque digamos, sí se exige el tarifario de los medios de comunicación con tiempo de anticipación para evitar la sobrevaloración del tema. De ahí, lo que es importante y que de verdad vale la pena celebrar es que es la misma cantidad de anuncios en todos los medios de comunicación, y para todos los partidos políticos, y todo pagado por el Estado, prohibiendo la compra adicional por parte de alguna, ni siquiera en especie se puede adquirir adicional. Pero eso lo plantea tal cual la ley en ese sentido. Tal cual está en ese sentido. El que sea en todos los medios de comunicación... Sí, en todos los medios, pero la cantidad igualitaria... Y que la cantidad sea igual, de hecho la ley es hasta demasiado específica de hablar de 10 anuncios por cada canal de televisión a nivel nacional, de tantas pautas de radio, o sea, ese es hasta específico, es igual para todos. Digamos, si el tema de la ley de compras y contrataciones es por el tiempo de la campaña, si metemos a hacer una licitación en todos los medios de comunicación. Hay que pagarle a los medios lo que están acostumbrados a cobrarle a todos sus clientes, pero debe ser la misma cantidad de anuncios a todos los medios de comunicación y para todos los partidos políticos. Y sí lo redacta de esa manera. Yo de verdad creo que de las conquistas es una de las más aplaudibles el democratizar el acceso a los medios, el que todos los partidos por pequeños tengan acceso a los medios en la misma cantidad de anuncios que cualquier partido grande y que ningún medio se quede afuera. El lunes, les cuento, va a estar el lunes o martes, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, con ella vamos a platicar y seguiremos abordando este tema. ¿Usted considera que hoy sí pasa la tercera lectura? Yo creo que la tercera lectura es si vamos a tener problemas en decidir si hay enmiendas hoy o si vamos a llegar a un acuerdo en enmiendas. Aquí hay un tema entre la comisión y la instancia de jefes de bloque. La comisión contentas con lo que habíamos redactado con la sociedad civil, pero no muy contentos con los cambios que le hizo la instancia de jefes de bloque. No hay que ser conformistas en un tema tan importante. Cuenta mí, yo celebro la idea de avanzar, pero decir, bueno, es lo menos peor que, o sea, en realidad, si está la oportunidad de discutir y avanzar, no se puede hacer algo bien hecho, algo que realmente esté adecuado a la realidad y a las necesidades. Y sonar un poco como que estuvieran, voy a decir, lavándose las manos o quitándose quizá esa responsabilidad y diciendo, bueno, el Congreso hizo algo al respecto, quisimos aprobar estas reformas y ahora en la Corte de Constitucionalidad, y Cristian, creo que está sentando su cabeza, ellos tendrán y si no llega a pasar, bueno, no queda en nuestras manos. Nosotros en la Comisión, por ejemplo, incluso pagamos con fondos de la Comunidad Internacional un estudio para que tres constitucionalistas estudiaran el texto para evitar que fuera declarado inconstitucional. Es decir, nosotros en la Comisión de Ley Electoral hicimos un buen trabajo y ahorita tenemos que evitar que esta prisa de la instancia de jefes de bloque, presionada por los tiempos que es precisamente que haga, nos vaya a declarar inconstitucional la ley. Yo quiero insistir, estamos contentos con muchas de las conquistas, pero no es todo lo que se necesita, tenemos que continuar en la lucha de ciertos temas, especialmente temas como el fortalecimiento del Tribunal Supremo Electoral, y todavía digamos que en el mundo entero no hay que ser conformista, y en este tema no tenemos que comportarnos conformistas y tenemos que velar para que no sea una trampa y que la Corte la vaya a declarar inconstitucional. Aunque la Corte declara inconstitucional artículos, de tal manera que es un tema que, aunque pase en tercera lectura hoy, hay que esperar a mandarlo y poder enviar enmiendas que lo permitan. El tema es apasionante, nos encantaría hablar, y ojalá en el Congreso generara esta discusión. Efectivamente. Me da tristeza cuando dice que ya van solo a... Y es verdad, usted dice mucha razón porque solo se van a agredir, que existiera esta sana discusión. Cada uno puede tener su postura siempre que sea propositiva. Es un producto de la incapacidad de muchos diputados, que ante la incapacidad de discutir estos temas en el Pleno, no dominan los temas. Entonces es mejor insultarse, ¿verdad? En ese tema de insultarse, acusarse, y el otro se defiende. Y entonces en el Pleno lo que se... Lo que para esto es una serie de insultos, de peleas, y no en lo que la población quisiera ver... Es muy triste verlo cuando es algo tan importante para nuestro país. Y que se ha venido discutiendo desde hace tanto tiempo. Cristian, para concluir más o menos tu opinión al respecto en relación a lo que va a pasar hoy, porque es un tema que vamos a seguir analizando seguramente. Hoy y meses que viene. Tristemente los acuerdos y el buen trabajo que se había hecho en la Comisión no se ve reflejado en este texto. La no disposición a debatirlo nos deja un sabor amargo en la medida que pareciera que se va a tercerizar la responsabilidad de que el texto no pase. Es decir, en la Corte de Constitucionalidad va a tener muchas enmiendas. Y bueno, al final, quien va a salir perdiendo es el país, el sistema político, si no se logran aprobar en el corto plazo reformas que beneficien al sistema político, al sistema electoral en su momento. Vamos a seguir hablando de este tema, porque quizás hoy lo planteamos, nos vemos obligados, los que estamos en los medios y nos queremos informar a leer, pero sería muy bueno que la sociedad en general, que el ciudadano común pudiera conocer los aspectos de la ley y lo que implica para realmente tener una opinión adecuada sobre... Porque nosotros podemos discutir, pero es muy bueno bajarlo a todo el mundo porque estamos hablando del voto, de la democracia, del sistema, hasta el momento, creo yo, más importante de los países del mundo, para elegir a sus autoridades. Quizás el mal de todo nuestro país, creo yo. Claro, es lo que yo llamo el primer paso para la reforma política, la reforma a la ley electoral y el partido político. Después habrá que reformarla en el Congreso y la ley de servicios civil o no estamos conmigo. Les agradezco mucho a ambos por estar esta mañana con nosotros. Mañana es fiambre, ¿verdad? Mañana es día. Está muy bien. Gracias, Raúl. Con la voz, señor. Muy bien, ahí está. Que lo pasen bien y gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias por la invitación. Una sana discusión, por supuesto, importante, y tenemos que seguir abordando este tema, es de vital importancia. Y hágalo saber, como siempre, porque hay denuncias...